Las faldas por debajo de las rodillas se han convertido en las favoritas de muchas, incluso íconos de moda como Jackie Kennedy, Victoria Beckham y hasta Michelle Obama las adaptan a sus looks diarios de manera sofisticada y divertida. Hoy ustedes también van a poder hacerlo con la ayuda de estos cuatro looks. Bueno, vamos a comenzar con el look más casual. Obviamente quise usar las faldas con algo, no sé, con algunos toques elegantes y algunos no tanto. Esta falda, así como la ven, la van a ver súper sencilla, la tela es también como algodón, delgadito, bastante rica, pero esta falda tiene un resorte, lo cual puede hacer que si me la subo se convierta en un little black dress, puedo usarla con una camiseta como la traigo ahorita por fuera o hasta fajar esta camiseta. Este corte de la falda es abierto, pero no tanto en nada, si se fijan escurre un poco, nos va a entallar, por lo que solamente le van a quedar a las personas un cuerpo recto y que no tengan tan grandes tanto la cadera como los muslos, porque se les va a pegar y si no puede hacerles un cuerpo medio extraño. Lo que hice para no verme completamente cuadrada es buscar que en la camiseta hubiera algo de forma, entonces le hice un nudo para que se entallara un poco más a los lados, le dejé abajo esta parte para que forme la silueta del cuerpo y con estos toquecitos ya conseguimos vernos muy femeninas. La camiseta puede tener algún estampado, letras, yo busqué que fuera, como les digo, casual pero chic. Entonces puede tener algún mensaje, algún dibujo, una caricatura, lo que ustedes quieran. Los zapatos quise que tuvieran color, ustedes podrían optar por los colores de moda, el naranja, el rojo, el rosa, hasta algún color neón para que resalte y se vería muy bien. Yo escogí azul, me gusta, se ve discreto, se ve elegante, se sigue viendo muy bien. Esto con un blazer encima también se puede ver divino, un blazer negro de los que hablábamos que son básicos en el closet. Y para rematar me puse una bolsa con asa grande. Esta bolsa se puede llevar de lado o como la traigo yo así nada más en un hombro. Tiene detallitos de pedrería, por eso ya no agregué muchos accesorios. Y como les digo, este look lo quiero para ir en la tarde, no sé, a tomar un café con mis amigas. Algo casual, pero que tenga sus toques también de brillo. Y bueno, ahora les tengo otra opción de falda también por debajo de la rodilla. Este es muy común, le favorece a todo tipo de cuerpo, así que tomen nota. Es la falda circular, ¿por qué se llama circular? Porque a la hora de extenderla, forma un círculo, si la abriéramos toda en una mesa, formaría un círculo. Tiene capitas, por así decirlo, se dobla un poco, pero el corte a la cintura es ideal, va a disimular mucho la cadera, el tamaño de tus piernas y demás. El color varía, esto es piel sintética y es cojín negro porque es el más combinable. También un color blanco, rosa, se podría ver muy bien. El navy también es otra opción que combina con todo. Quise ponerme arriba algo casual, encontré esta sudadera que me gusta además muchísimo, es una sudadera crop, quiere decir que no es larga, sino que es como un crop top, es cortita. Tiene un dibujo por aquí, ustedes pueden escogerla lisa o con algún estampado, con alguna leyenda o como yo, con las caricaturas que más les gusten. El color podría ser el que sea, si están usando negro, también si fuera blanca, ya saben, es como si tuvieran un lenzo en blanco, diviértanse con los colores. Yo quise verme un poco más discreta en cuanto a accesorios, por eso traigo unos zapatos negros también. Estos zapatos brillan un poquito nada más, me gusta que estén abiertos, va a ser un contraste, que quizá no estemos en otoño-invierno para usar este look. Podemos también, si estamos en otoño-invierno, optar por algo cerrado, terminación en punto, unos botines, podría ser buena opción. Y una bolsa linda, discreta, encontré esta que es pequeñita, tiene un tamaño ideal y la hace perfecta para llevarla de día, de tarde o de noche, porque no brilla tampoco tanto y no es clutch como tal, no se agarra solamente con la mano, sino que tiene su asa linda. Me gusta que contrasten las texturas y los brillos en este look. Y bueno, esta opción le va a gustar mucho a las personas con cuerpo de reloj de arena, esas que son súper curvas, súper sexy, este tipo de cuerpo. La falda que más le va a favorecer es la corte lápiz, es esa que llega a la cintura, luego es todo entallado y termina recta, recta, recta. Me encantan los colores de invierno, este es un color verde que se ve divino en contraste con blanco o con negro. Ustedes podrían usar el color que elijan, no importa, lo que importa es el corte, que ustedes identifiquen cuál es el que mejor se les ve. Este es perfecto también para una entrevista de trabajo, pueden usar desde una camisa de botones o la opción que les estoy mostrando en este momento, que es un suéter. Este suéter es delgadito, tiene el cuello redondo, ustedes pueden optar por algo si quieren en cuello en B, si tienen buen escote, es perfecto. Si quieren manga corta, lo que se les ocurra, está perfecto. Yo lo estoy viendo como una opción de invierno. Los zapatos, también muy invernales, tienen pelo artificial, también tienen otros materiales presentes, me gustan mucho las agujetas. Ya sabemos que viene muchísimo todo lo que son agujetas, tiritas, el tacón es perfecto, solo poquito, discreto. Y como accesorio traigo también un collar. Me gusta que predomine el dorado porque vemos también amarillo mostaza debajo. Entonces para hacerle juego uso dorado y negro, que es el color más elegante, predominante en este look. Y finalmente un clutch, ahora sí, es una bolsa de mano, es muy linda, es un color que además nos combina con todo, lo van a poder usar mucho, es nude, es color beige o crema. Y tiene remates en dorado. Y bueno, por último tengo una falda en A, esta no tiene muchas capas, solo abre formando una A, la letra A, la hay en diferentes telas y texturas. A mí me gusta mucho esta también que es piel sintética, es mucho más gruesa que la otra y además no brilla. Tiene un corte a esta altura y luego hicieron la falda, pero no es tan ampona y no es tan pesada. La altura es un poquito más arriba que la otra, es exactamente abajo de la rodilla. Esta es la altura más elegante, ideal para algún evento tipo cóctel. Cóctel significa que tiene que ser algo un poquito más elegante, que sea por abajo de la rodilla o que llegue a la rodilla, así que puede ser una buena opción. Y también quise ponerle brillo ahora sí a la parte alta. Encontré este top con lentejuelas, no son lentejuelas, son una especie de pedrería que también brilla igual, como espejitos. El color es nude y la pedrería es en color plateado, así que busqué otro print y otro color para contrastar en los zapatos. El animal print, en especial la víbora, se puede usar en cualquier temporada. Estos son zapatos abiertos, obviamente es una piel sintética. Me gusta que tengan tiras, como ven la mayoría de mis zapatos son así porque se ven muy bien, nos estilizan mucho más la pantorrilla. Ustedes podrían usarlo con unos zapatos cerrados, unos zapatos plateados serían una opción súper linda también. Y finalmente, un clutch, esta bolsa sí va a ser color plateado para combinar un poco con la pedrería que tiene. Tiene algún detalle por ahí de una calaca, pueden tener detalles o no, eso hace la diferencia. Luego te van a chulear la bolsa o quizá el top. Tenemos que buscar cosas divertidas y originales. Mientras tanto, si se perdieron algún capítulo de Dresscode, ingresen ya a la página de internet de UNO TV, que ahí también van a encontrar contenido súper divertido. Mis redes sociales están abiertas para ustedes, así que no duden en comentarme todo lo que quieran, que a mí me encanta leerlo. Les mando muchos besos y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!